hemos encargado desgraciadamente en los últimos tiempos y para ello nos enlazamos con Ricardo Valdés, ex viceministro del interior. Ricardo Valdés, un placer como siempre, buenas tardes. Bien, parece que no se escucha. Sí, lo escucho bien. Sí, señor Valdés, yo le quería preguntar primero, de acuerdo a su experiencia, ¿qué fue lo que falló? Efectivamente, digamos, ¿hubo una orden de represión brutal como la que hemos visto o de alguna manera falta de planeamiento, malos elementos al interior de la policía? ¿Qué nos dice usted, por favor, su experiencia? A ver, yo antes que nada quisiera poner las cosas en perspectiva porque la gran marcha nacional se ejecutó en todo el país y se produjeron muchísimas marchas, no solamente en Lima, en Lima hubo 12 distritos marchas y en el país, en las principales capitales y se realizaron muy bien, o sea, con una policía que realmente actuó dentro de los protocolos y los manuales de control del orden público y además se comportó de manera adecuada conduciendo a la población y protegiendo la propiedad privada, la propiedad pública y la integridad de la gente, y evitando además de que terceros o ciudadanos se dieran impedidos de circular todo donde podían. Es decir, con esto nos quiero poner un poco el marco de lo que pasó en la gran marcha nacional, es decir, estoy hablando de un evento importantísimo para la democracia que se produjo a lo largo de tres días o cuatro días, inclusive el día de hoy todavía se ha tenido producción de marcha. Eso como primer tema. ¿Qué pasó con aquí en Lima? Eso nos permite ya, en primer lugar, distinguir que no es un tema de la policía nacional, sino un tema específico de quien comandaba las fuerzas en Lima. Ajá. Punto número uno, ¿no? Punto número uno. Porque en los otros lugares realmente las cosas no se salieron de control. Entonces, si ya tenemos ubicado el espacio geográfico, las horas y los puntos donde se produjeron los incidentes, ahí lo que toca es saber y conocer quiénes estuvieron a cargo. Las escuadras integradas por doce suboficiales, un oficial a cargo, un escopetero con perrigoneras y otro con gases, eso tiene que identificarse. Y eso no es muy complicado porque tenemos las horas y tenemos las esquinas, por lo tanto eso sí se puede identificar. Y en ese sentido me parece que el rol principal de la investigación debe recaer en estos casos por la magnitud de los problemas. Más de doscientos heridos, dos fallecidos en manos del Ministerio Público. Tengo entendido que eso es lo que está ocurriendo y creo que el Ministerio Público debe identificar, como lo han dicho los abogados de las víctimas, tienen que identificar a los presuntos responsables de el uso indebido de la fuerza y el uso antirreglamentario del equipamiento. Pero eso está muy bien acotado y en primer lugar lo que hay que decir es que eso no debe involucrar en este esquema a toda la Policía Nacional, que es lo que yo siento que está ocurriendo ahora y que eso tampoco es así. Es decir, la Policía ha cumplido un rol y va a cumplir un rol y tendrá que cumplir un rol apegado a los derechos humanos, pero sobre todo en la defensa de la ciudadanía porque ese es el servicio que no está la Policía. Y lo presta en la lucha contra la inseguridad ciudadana, lo presta en la lucha contra la que tienen organizado, lo presta además en una serie de acciones civiles como el rescate de banistas en el verano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que las cosas hay que poner en su sitio y en su lugar. Ahora, desde justamente esa perspectiva con la cual yo concuerdo porque me pareció también que, claro, digamos, muchas voces, no sé si algunas interesadas o no, pero querían pues de alguna manera montar un escenario como si aquí hubiese existido una dictadura policial militar hace 15 años y que lo que veíamos eran efectos justamente de eso, de esa dictadura, cosa que no es así. Ahora, ¿qué tiene que hacer la Policía para recuperar esa credibilidad aquí en el espacio geográfico? Porque va a ser fundamental también, señor Valdés, que la Policía tenga bien separar a esos malos elementos. Está la Policía capacitada a la interna aquí en Lima de poder decir con todas sus palabras, estos fueron los malos elementos, esta es una investigación porque, claro, si lo hace el Ministerio Público, lo hará por su lado, pero es fundamental que de la propia Policía salga también la información y las sanciones correspondientes. Definitivamente aquí se reúnen una serie de variables y creo yo que la variable más cercana es siendo la fuerza policial que está adscrita al Ministerio del Interior y una vez que se recomponga el gabinete, pues yo calculo que está adscrito en las primeras funciones de que asuma al Ministerio del Interior. Es decir, lograr conocer en la mayoría de lo posible la verdad, porque algo que también es importante que se sepa, la Policía se la respeta sobre la base de la verdad, de la honestidad, de la transparencia, de la buena accionada. Entonces, eso es lo que hace que a la Policía se la respete, si por el contrario. Y aquí quiero decir una cosa, todos hemos testigos que la Policía sí captura a Policía, porque a la Policía sí le interesa tener un cuerpo sano. Es decir, la BIDIAC ha entregado a lo largo de sus últimos operativos, como no han habido policías que han estado, ya sea en delitos ambientales, tal y legal, equivocados, la Policía ha capturado a Policía. Y aquí no hay el concepto de otorongo no como otorongo, aquí hay policías que entrega a policías. Entonces, existe además una unidad de investigación, no solamente a nivel policial, que es la inspectoría, sino también una unidad de investigación en el ministerio que son asuntos internos, yo calculo que ellas nos van a poder, en conjunto con el Ministerio Público, poder ofrecer, espero, a la brevedad posible, pero creo que aquí no puede admitirse dilaciones porque hay demasiado en juego. Y lo que está en juego es ya la integridad de un cuerpo que es indispensable para la democracia, como es la Policía Nacional. De acuerdo. Señor Valdés, también podemos anotar que hubo prácticamente dos ministros, ¿no?, entre el inicio de las manifestaciones y también después que ya se asume el nuevo gabinete. Y recuerdo que el señor Gastón Rodríguez señaló que se estaba cambiando la manera o que se había dispuesto a cambiar el enfoque de las manifestaciones, el trato, ¿no? Iban a tolerar hasta donde más ya no pudieran. Sin embargo, lamentablemente tuvimos dos fallecimientos. ¿Hasta dónde les va a alcanzar la responsabilidad al expresidente, al ex-premier y al ex-ministro del Interior? ¿Podrán escudarse con que al final hubo directivas a nivel policial nada más? Bueno, creo que siempre ha existido dos tipos de responsables. Yo diría en este caso una suerte de perferro, pero el primer responsable es el responsable político y creo que sin lugar a que el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República podía estar señalado como responsable políticamente de lo que ha pasado. Luego, este responsable operativo, que es aquel que realmente estuvo en esta esquina y estuvo al mando de la gente, no solamente a quien dio la orden de dispararse, pero también hay que saber qué pasó con esta logística. ¿Por qué llegaron a la mano de los escopeteros esos cartuchos con una munición que no está permitida para el control del orden público? Entonces, ese tipo de investigación debe determinar y definir los responsables, no solamente en el disparo, sino también en la parte logística. Y eso me lleva también al tema de las requisiciones de los materiales. Entonces, todo eso es un sistema que va a tener que investigar. Hay un responsable operativo y también hay un jefe de este lugar que pudo haber dicho dispare, como pudo haber dicho también déjeme disparar. Entonces, eso también tiene que verse y evaluarse. Hay un jefe de región y que son los responsables operativos. Y cuando digo que hay una suerte de cosa mixta ahí es porque cuando el ministro de Interior dice yo personalmente he dado la orden, entonces ahí tenemos que estar dejando el campo político para entrar al campo operativo. Me parece que ahí tendría que ver si es que el Ministerio Público también encuentra responsabilidad, no solamente política, sino también directa, cooperativa y del ministro. De hecho, hay videos en ambos sentidos, ¿no? Tanto como cuando se asusta un poco a disparar y otros en donde más bien se llama la atención por hacerlo sin indicación del superior. ¿Comprobable el uso de estas canículas o las de goma? Señor Valdés, ¿fácilmente comprobable la adquisición en todo caso o eso a veces se hace de forma, no sé, como le digo, encubierta para algún tipo de otro tipo de disposiciones a nivel policial? Eso va a tener que investigarse. Yo también he escuchado a algunos oficiales de la policía que han soltado la hipótesis. Me parece una, digamos, una hipótesis mal formulada y en un mal momento de que puede haber sido gente herida por los propios manifestantes. La verdad que eso no me parece adecuado que se haya planteado así. Lo que sostengo es que hay más de 200 heridos. Todos los heridos que han sido atendidos en los establecimientos de salud tienen una historia. Cuando hay algún tipo de elemento extraño en el cuerpo, los médicos están obligados a registrarlo. Esos heridos, los cuerpos de esos heridos son los que van a hablar, son los que nos van a dar, obviamente, las principales pistas para saber qué es lo que ha ocurrido. Pero, insisto, hay que actuar con rapidez. El estilo público tiene que tener un equipo ad hoc para este problema. Y la primera labor del Ejecutivo, creo yo, cuando suma hoy o mañana, va a ser la de dilucidar cuanto antes que lo que ha ocurrido. Porque, la verdad, hay que identificar a los responsables para no engañarle a la generación del Ejecutivo. Sí. Ricardo Valdés, agradeciéndote de antemano, el tiempo nos gana, pero en un minuto. Lo que se ha denunciado del grupo Terna, ¿cómo entenderlo? Bueno, eso es, sin lugar a dudas... O sea, haber tenido a un chico secuestrado tres días. Eso es un delito. Así de claro, vamos. O sea, la respuesta siempre y directa, eso es un delito. Entonces, eso tiene que probarse, obviamente, pero todo hace pensar que eso ha sido así. Y además, creo que sería el único caso de todos los desaparecidos que fueron formulados, digamos, y denunciados, el único, que habría estado en manos de las fuerzas policiales. Y eso es una gran sorpresa y, por supuesto, su supuesto y su delito. Y ya tiene que protestarse el mortal. Ricardo Valdés, muchísimas gracias.